Hola, soy Ezequiel de Houmi, estoy en un departamento de la comuna de Las Condes, con dos habitaciones y dos baños. Tiene vista despejada oriente. También se ven las áreas comunes del edificio. Tiene una gran terraza. La cocina es totalmente equipada y amoblada. Tiene por aquí la conexión a la lavadora. Un closet adicional. Una de las habitaciones. Todas tienen cortinas roller instaladas. Y luminaria en todo el departamento. Sub-closet. El baño. Y por acá tenemos la otra habitación. Con salida a la terraza. Dos closets. Y el baño. Pen suite. Con tina. Por acá. Por acá, los dos céus. El 2. Tal vez. El baño.